¡Qué raro! ¡Me acabo de invitar Claudia! ¿Qué quiere esta niña ahora? ¿Qué pasa, Claudia? ¿Por qué me invitas? Harta, harta lo que te tengo preparado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieres? ¿Por qué me invitas? Tú me hiciste un par de bromillas. Supongo que te acordarás de la de hacerte pasar por chica. Pues claro que me acuerdo. Y te streames, la ping, y de todo. Me acuerdo cuando te cabreaste, es bueno. La de cosas que te he hecho es que no es ni medio normal. Pues después de todo eso que me has hecho, yo te dije que habría venganza y tomaste un poco a broma. Claro que me lo tomé a broma. ¿Qué me vas a hacer? Literalmente, ¿qué me vas a hacer, la male mala o Claudia? ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Puede que la venganza esté ya aquí y no te hayas dado cuenta. ¿Pero qué venganza? ¿Qué me estás diciendo, niña? Es que yo te he hecho todas las cosas y es que es imposible que te vengas de mí porque literalmente soy invencible. Tú simplemente cállate porque te vas a cagar. ¿Qué? ¡Que se acaba de ir! What the fuck, literalmente no estoy entendiendo nada. ¡Que la chica se ha unido a mí para amenazarme! ¡Que me estaba amenazando! Chicas, ¿os acordáis de cuando os hablé del chico que me había estado trolleando en directos, haciendo stream snipe? ¿Harta? Harta, sí, el mismo. Pues hoy es el día de la venganza. La venganza ha llegado. ¡Buah, pero es que ese chaval es malísimo, ¿no? Se puede criticarnos por ganarle ahora. Como somos chicas, pues lo típico. Antes se está riendo de mí cuando se lo he dicho. Pues yo no entiendo por qué. Porque se cree bueno. Y se mete con una, se mete con las tres. ¡Chavales! ¿Pero qué está pasando? Que me acaba de invitar Claudia otra vez. ¡Ey, pues, y, pues, y, pues, chicos! Antes de continuar con el vídeo, recuerdo que si llegamos a las 100.000 personas con el código harta, ¡Somos más de 80.000 ahora mismo! Voy a hacer un pedazo sorteo increíble con las personas que usan el código. ¡Así que utilizad lo que es gratis! No olvides suscribirse al canal porque está bien, vamos a poner un millón de suscriptores. Y si en este vídeo llegamos a 30.000 likes, prometo trolear al clan este. ¿No olvides que los directos de Claudia están en la descripción para trolearla? Y ahora sí. Empezamos con el vídeo. Literalmente tengo miedo de unirme allá. Unirse al grupo. ¿Esto qué es? ¿Qué son estas? Claudia, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Yo te he dicho que habría venganza y no me has hecho caso. ¿Pero qué tipo de venganza es esto? Lo comprobarás con el tiempo. ¡Tú has display encima! Bueno, tú eres de mandito, ¿eh? Tú eres de mandito. ¿Y me vas a contar que dos chicas de Play me van a humillar a mí? ¿Tienes algún problema con que sean de Play? ¡La venganza! Me trae dos chicas de Play que quieren luchar contra mí. A ver, que estamos las tres. Acabará llorando como acaban todos. ¿Qué dicen eso? ¡Madre mía! Que voy a acabar llorando. Pero, 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 pero. Pero es que, es que tienes en la mente de que voy a acabar llorando. A lo mejor acabáis vosotras tres llorando. Pero vamos a ver, harta, por favor. Ah, pero que sois tres en el clan solo. No. No. Pero yo te tomaste de la que fuese. Si es que te vamos a matar igualmente. No nos hace falta la cuarta integrante para humillarte a ti. Venga, venga, venga. O sea, que me queréis decir que vosotras tres me vais a humillar a mí. Madre del amor hermoso. Pero, ¿me vais a presentar a la cuarta integrante o qué? ¿Y a ti qué más te da eso? A lo mejor hasta te lo damos de premio. Lo digo. Que me vais a dar una de vosotras a mí de premio si os gano. ¡Ah! ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y qué sentido tiene muchas cosas que tú haces? Yo os digo que es que no voy a perder en mi maldita vida contra vosotros. Como si que me queréis echar 200.000 millones de POPs. Es que no voy a perder. Ya está haciendo eso, ni interesante otra vez. ¿Qué queréis hacer? O sea, decirme exactamente qué queréis hacer. Pues... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que hable solamente una. Vamos a jugar unos mapillas y a ver si eres tan bueno como aparente. A ver, a ver, a ver. Siempre te he reventado a ti. Si yo os gano a vosotros en los mapillas, me presentáis a la cuarta integrante. ¿Os parece bien? ¿Y si nosotras ganamos? Prometo tirarme cinco huevos en la cabeza y os envío el vídeo. No, lo subes, lo subes. Lo subo a mi canal para el tuve. Así es, para que todos vean cómo pierdes. Efectivamente. Para que todos vean la humillación. Venga, vamos a darle listo porque literalmente es que me estáis haciendo más gracia. Aprovecha porque vas a acabar llorando. ¿Estáis amenazando? Con que yo ahora mismo me estoy riendo de vosotras porque es que me están diciendo cosas rarísimas. Y que después voy a acabar llorando. Es que encima de que te metes con nuestra amiga, vienes y encima te empiezas a reír. Que yo no entiendo nada, te lo juro. Venga, venga, ponerme una isla, la primera isla. Porque es que literalmente a cada una de vosotras. ¡Pam! 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 ¡Pam os voy a hacer! Vale, voy a poner la isla del clan. ¿Tenéis una isla oficial del clan? A ver, aquí donterías las justas. El clan de las princesas. Venga, venga, va, meteros, meteros porque es que os voy a reventar. Pero vamos a ver, ¿a quién vas a reventar tú? A las tres, a todas. ¿Sabes por qué yo y Dark Hill tenemos estas skins? A ver, ¿por qué tenéis la misma skin pero de diferente estilo? ¿Por qué? A ver, lo primero de todo porque somos las derivas porque te vamos a derribar. Pues soy la asesina y yo soy la constructora. La constructora y la asesina. Pues venga, asesina. Ven aquí, asesina. Porque es que te voy a meter una asesinada que es que vas a decir. Pero bueno, ¿dónde me he metido yo? Entonces, Hannah, ¿es la constructora o la asesina? La constructora. La constructora. Pues venga, a ver si puedes construir mejor que yo. Esto cada vez. Señoras, las princesas de Disney. Ariel me va a reventar. ¿Tú me vas a reventar? ¿Ariel me va a reventar? ¿O me va a reventar otra princesita? Y el mando, qué asco, te lo juro. ¿Tú también juegas el mando? ¿Qué me estás contando? No, 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 yo ahora mismo quiero encontrar a la asesina. Arta, te veo un poco intentando vacilar, ¿no? Intentando, porque mucho no lo consigues, sinceramente. Ah, va, María, María, tú puedes. María, si te eres bueno. Ah, María, María. Mira, te fallas bien, ¿no? Te voy a asesinar. Pues sí, mira, las que le doy, que no le doy ni una, también están bastante chulas. Tú. Hostias, hostias. Es lo que tienes, bandito. Yo quiero la revancha contra María. Claro, claro, cuando pierde la revancha, pero si gana, no, chicos. Soy mejor que vosotras. Que me vais a revelar la cuarta persona del clan. Y es que, es que os voy a hacer tantas putadas. Es que, es que... Ah, María, María, te falta nivel, ¿eh? Te falta nivel para luchar contra mí, ¿eh? Te falta nivel. Antes me has ganado porque has tenido suerte. Bueno, bueno. Bueno. Venga, María, venga, María, María, venga, venga. ¡A casa, let's go! Ahora a quién, ¿a quién quieres que le mete un escopetazo? Ahora a quién, es que he ganado tanto a la Jana, tanto a María, a ver, ¿a quién? A Claudia, pues ven, si es que a ti, Claudia, yo te he reventado 850 veces. Vamos a reventar. Yo contra Claudia es que no quiero jugar. Poner a las tres y a las tres es que os voy a meter una derechada a las tres. Venga, 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 va. Son tres chicas y la verdad es que... A ver, no son las más atacos de España, pero no son malas, ¿eh? Yo creo que al final y al cabo vais a pelear entre vosotras porque es que no vais a saber ni dónde estoy yo, ¿eh? Pero esta es María, ¿no? Esta es María. Pues que venga por mí la María. Pues 132, ¿eh? ¿A una? Pues mira, el high para mí. Venga, el high para mí. Seguro que el high para ti. Pues 106 para esta. ¡Ah! ¿Cómo no te he matado? ¿Cómo no te he matado? Y encima están utilizando el gancho. Gracias por curarme. Madre mía, está más tocada, pero yo también. Madre mía. Este de 22 de vida. Este de 22 de vida. Es que son tres otakus, ¿eh? Son tres pedazos de otakus. Ya, ya intenta creerse, bueno, chicos. Pero bajara por mí un poco. Pero no subáis todo el rato. Pero sube tú, hombre. Pero es que si subo yo me deleteáis. Es que es normal. Bueno, pues haber estudiado, amigo. No lloréis, no lloréis. Iros a estudiar. Venga, una afuera. Venga, a tu casa. ¡A tu casa! ¡A tu casa! Voy a buscarte de nuevo. Otra para afuera. Otra para afuera. Bueno, pues haber estudiado. Bueno, bueno, bueno. La leche que me acaba de pegar. ¡Vamos! ¿Ahora qué? Has ido por el mandito. Quítate el mandito, ¿no? Quítate el mandito, venga. Venga, chavalas. Me voy a la central porque esto... ¡Punto para mí! ¡Let's go! Mira, voy a poner esta. Y esto va a ser un todos contra todos. El que gane... Bueno, os podéis salir contra mí. Me da igual. Yo si gano esto, me decís la nuevamente delante. ¡Madre mía, chicas! Este es boxfight. Y es que os voy a reventar a vosotras. A todas. Ah, pero aquí estáis vosotras tres otra vez. ¡Obvio! ¡Dentro, detrás! ¡Dentro, detrás! Bueno, 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 bueno. No te quedará otra de montártela. Venga, 22. A tu casa. Me está viniendo la otra por detrás. ¡90! ¡Vamos! ¡Dentro, 30! ¡Let's go! Bien. La primera para tu casa. Venga, la segunda para tu casa. ¡Madre mía! Es que reparto como un bicho. Es que reparto como un bicho. Venga, 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 venga. ¡Let's go! Y otra vez va a seguir vosotras tres. Madre mía, qué cobardes. Mira, pues la primera se va a ir. Lo que vino a ser. Para casa no, no, no. Es que no para casa. Es que se ha ido. Se ha ido. Se ha ido fue al cementerio. ¡Ah! ¿Qué rata por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué lo digo yo? Venga, venga, Jana. A llorar al parque. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A lo mejor sí que es verdad que estoy mamando ahora mismo, ¿eh? Pero tranquila, es que tengo maldita 24 veces. Y es que me va a dar igual. Pero totalmente igual. Venga, vosotras tres. Vosotras dos contra mí. Venga, venid. Madre mía. ¡No te quieres matar! ¡Venga, toma! ¡Venga, dame maldito! ¡Dame maldito! ¡Uno a uno! Esto es a tres. Yo simplemente digo que es que me voy a poner más otaku que nunca. ¡Vamos! ¡A pico quiere! ¡A pico quiere! ¡A pico! ¡A pico o a casa! Pero luego dice que estamos malditos. ¡No! Esta es nuestra, chicas. Esta es nuestra. Venga, pues para casa. ¡Venga, para casa! ¡Ah, que se ha caído! ¡Qué suerte! Acabo de tener una suerte de la hostia. ¡Ah, que quiere matarme a pico la niña! ¡Ah, que quiere matarme a pico! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Atraviesa! Me acabo de atravesar el manto. Venga, para casa. Venga, pues mira. ¡Me queda una, chicos, para ganar! ¡Vamos, doscientos en la cabeza! ¡Let's go! ¡Me vais a enseñar ya la cuarta integrante y os cae... ¡No, no, 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 no! ¡Ahora mismo os calléis todas! Y la última integrante es... ¡Es! La señorita... ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no!